Música Buenas tardes, inicia Global Deporte Joel Acevedo con ustedes, junto a Joel Guzmán que estará en breves minutos aquí ya en escena con ustedes le damos las buenas tardes y a todo el país a todos nuestros seguidores en este su programa Global Deporte por Global 80 iniciamos el programa dando nuestra nota lustuosa lamentablemente el fallecimiento de Doña Rosa Come de Mejía es primera dama de la República Dominicana nuestro más sentido pésame al expresidente Hipólito Mejía a la alcaldesa del Distrito Nacional Carolina Mejía a los hijos de Doña Rosa y Don Hipólito Ramón Hipólito Felipe y Lisa y a todos los miembros de esa familia amigos y compañeros de esa familia por el lamentable fallecimiento de la ex primera dama de la República Doña Rosa Gómez de Mejía quien el presidente de la República Luis Abinader ha decretado tres días de duelo nacional Hipólito es un hombre del deporte, es un deportista y nuestro más sentido pésame en nombre de este humilde programa y de este canal Global 80 vamos con el deporte, vámonos con el béisbol muchas informaciones de béisbol se ha estado moviendo ya entró el ambiente del arbitraje entró el ambiente del arbitraje ya hay dominicanos que han conseguido pero estos son los partidos de hoy los partidos que han finalizado en el día de hoy el equipo de Atlanta, los Bravos y Atlanta que son los campeones de la grande liga 4 a 0 los vincieron a los mellizos de Minnesota 4 a 0 Atlanta a Minnesota el equipo de los Phillies de Philadelphia 7 a 2 a los Tigres de Detroit 7 a 2 a los Tigres de Detroit el equipo de los Orioles de Bóltimo 10 por 9 al equipo de los Piratas el equipo de los Cardinales de San Luis a los Marlins de la Florida 4 carreras por 3 el equipo de Boston 4 carreras por 2 al equipo de Tampa y el equipo de Blue Jay le ganó 9 carreras por 2 al equipo de los Yankees los Astros y los Metro están en un partido que se efectuará en unos minutos estará efectuándose ese partido hay otros que están en progreso que están en progreso y serán efectuados y le estaremos dando cómo están esos partidos cómo van esos partidos calentando el ambiente en este reducido campo de entrenamiento que se le conoce como Liga de la Toronja Liga del Cactus reducido ya saben que la temporada iniciaría el 7 de abril apenas inició el 18 de marzo y se ha estado moviendo una agencia libre muy activa muy activa y la firma de los agentes libres y hoy en el caso de hoy ha sido mucho asunto de arbitraje los peloteros han estado poniéndose de acuerdo en este ambiente del béisbol ya conmigo aquí en escena el gurú del baloncesto Joel Guzmán estamos por aquí hemos tenido situaciones hay cosas que pasan y llegué aquí más o menos llegué como las 7 casi por aquí pero ya no había la pena y el ambiente de la zona también estaba un poquito complicado ya en ese momento hoy mismo hay muchos tapones si hay muchos tapones ok vamos a seguir con el béisbol ya sé que hay problema de sonido ok vamos aquí que hay problema seguimos con el béisbol vamos con informaciones de béisbol de algunas firmas imágenes de las firmas y los movimientos de firmas de peloteros como Adalberto Mondesí Adalberto Mondesí que es el jugador de los reales de Kansas City el hombre acordó un salario debolegará 3 millones este año según le informó una fuente de MLB con ascendente a 2 millones que el año pasado cobró 2 millones y medio ahora va a cobrar 3 le aumentaron Mondesí su desarrollo no ha sido el mejor por asunto de las lesiones es un buen pelotero bien cotizado pero el asunto de las lesiones ha mermado ese avance de este joven pelotero muy talentoso que cuando está sano luce muy bien luce con las herramientas para ser un jugador de todos los días en la grande liga pero ha sido de cristal se lesiona y eso ha impedido que hoy estaría ganando hasta mucho más dinero porque es un buen pelotero es un buen pelotero rápido de buen bate de buena defensa y es un buen jugador que juega el cuadro para cualquier equipo está con los reales de Kansas City todavía es joven es decir que puede seguir aportando en ese equipo Adalberto Mondesi otras más de los jugadores hay sorpresas de veteranos también que han estado firmando con la encía libre ese es Hermes Rosario Rosario el muchacho estaba en los metros sabe que él es tremendo defensor tremendo defensor pero sucede que nunca iba a sido un buen bateador era un tipo que carecía con el bate pues sorpresa llegó al equipo de los indios de Cleveland y se convirtió en otro pelotero con el equipo de Cleveland Almer Rosario también firmó un contrato con el equipo de Cleveland aumentando su bono es un buen pelotero y batió 281 le fue muy bien en la pasada temporada con el bate tiene una defensa que debe estar entre los 5 mejores jugadores de su posición se lo puedo asegurar el tipo coge pelota es un excelente jugador defensivo y ese 281 que es una gran mejoría pero una gran mejoría lo ayudó a que el equipo de Cleveland en arbitraje le aumentara a 4 millones 900 mil 4 millones 900 mil Amel Rosario que muchos se preguntarían ¿es Amel Rosario ahora mismo mejor pelotero que Adalberto Mundesí? no, no no es mejor no es mejor pelotero todavía pero Lázaro lo ha ayudado a Amel Rosario que se va a ganar unos 4 millones 900 mil dólares el hombre acordó en arbitraje esa negociación con el equipo de Cleveland él llegó en el cambio de Lindor él es el del cambio de Lindor y ocupa la posición número 6 en el equipo de los guardianes de Cleveland ese es Jaime Candelario el hombre de Detroit Jaime Candelario pues a este le fue muy pero muy bien llegó un acuerdo de 5.8 5 millones 800 mil Candelario es tercera base es un tercera base que no es conronero de buenas manos pero es un hombre de batear a ambas manos y da mucha línea el poder ocasional tiene pero es un bate más de línea aquí ha presentado sus credenciales con los toros del este y también en una ocasión lució muy bien reforzando a los Tigres del Liceo Jaime Candelario es un buen pelotero de Detroit también ahí lo tiene en tercera hará pareja porque a mucha gente será olvidado que él está siendo pareja nada menos y nada más con el mago con este muchacho que era de los cachorros de Chicago el señor Héctor el boricua Javier Vázquez y Javier Vázquez y Miguel Cabrera ese es Montero del equipo un relevista del equipo de Houston que acordó 2 millones 2.5 así que le va bien a Montero ahí ustedes lo ven como si estuviera enojado sale un momento con una molestia que tuvo en un momento del año pasado pero está ya con Houston bien establecido para esta temporada 12.022 dentro de las firmas importantes de dominicanos en el día de hoy seguimos ya arreglaron el micrófono de Joel porque yo tengo un monólogo que pasa yo tengo un monólogo ahí estamos viendo la información del béisbol ese Manuel Margot pero tú en béisbol también le entras ese Manuel Margot jugador importante del equipo de Tampa Manuel Margot es un jugador importante del equipo de Tampa luce muy bien Margot muy bien pues la información dice de que 5.6 millones 5.600 mil dólares sería el contrato de Margot para la temporada 2021 el tipo no es que da una mojada pero empapa el hombre tranquilito como una jovenita hace su trabajo juega toda la posición Margot parece como el jugador de báquetbol que se adapta al equipo que hace el trabajo con ese equipo jugador de rol de rol él hace su rol en el equipo de Tampa Bay para eso le pagan y él hace un excelente trabajo así que ya va con 5 millones de 100 mil dólares fue la firma de este importante outfield del equipo de los Reyes de Tampa en la primavera vamos a tener casi 200 120 jugadores dominicanos en la MLB 226 más o menos entonces estamos bien atados hay que ver cuáles se establecen ustedes saben que en el béisbol en cuanto al roster ahora mismo es de 40 pero recuerden que en la temporada regular ya cuando empieza se reduce a 25 creo que es el máximo de jugadores y de esos 25 están disponibles alrededor de 15 jugadores para estar en terreno 9 y los demás están ahí viendo a ver quién sale y quién entra ahí estamos viendo las imágenes es el veterano Kevin Pilar Kevin Pilar el hombre acordó un acuerdo con el equipo de los Dodgers va en un acuerdo de liga menor con invitación a los campos de entrenamiento de la grande liga Pilar de 33 años batió el año pasado 231 15 jorron y 47 empujadas qué pasa con Pilar en este hombre que ha jugado con los azulejos de Toronto con los gigantes media roja Rocky y men yo soy de lo que quiero que Pilar hace el equipo de los Dodgers por lo siguiente el equipo de los Dodgers tiene un line-off para zurdo Pilar es un tremendo jugador de la defensa pues Pilar le garantiza a los Dodgers contra piches zurdo es decir los Dodgers matan a derecho tú te pones a ver Muncy zurdo Bellinger zurdo Friedman zurdo el equipo de los Dodgers tiene cierta debilidad hacia zurdo su poder Monkey Bet Monkey Bet derecho parte a la derecha pero ese equipo necesita un jugador que siente uno de esos files zurdo que es Bellinger que es zurdo y que es vulnerable tiene poder y le pone un descanso creo que Kevin Pilar que es tremendo jugador tremendo motivador y veterano pueda ser el equipo de los Dodgers y jugar uno de los jardines en un momento principalmente contra piches zurdo ¿tú crees que los Dodgers en este año se metan otra vez en una final? mira las finales yo soy doyista te lo he dicho pero las finales tienen un caso los equipos ahorita vamos a presentar los 5 mejores line-off de la grande liga ahora hay que contar obligatoriamente con la fecha de cambio obligatoriamente hay que esperar la fecha de cambio entonces una fecha lo demostró Atlanta Atlanta se le lesionó casi el outfit completo y Atlanta fue a los cambios y consiguió lo que necesitaba lo que estaba en el mercado pues eso lo llevó a ser campeón entonces salen favoritos en este momento pero la temporada son 162 juegos eso cambia mucho eso cambia mucho entonces un lanzador que llega a uno del equipo competitivo si un lanzador estrella estrella cambia un line-off cambia un line-off igual que puede ser un bateador entonces habría que esperar salen favoritos pero en el baseball es difícil tú dar un punto a punto de que ese equipo va a ser campeón el favorito no siempre gana hemos visto que antes de la mitad de temporada un equipo que está puntero y después del juego de estrella lo vemos por debajo porque eso es algo muy como te digo inestable tú decir ese equipo es como en la NBA el equipo de los guardios cuando tenía al tridente con Kevin Durant se sabía de por sí sin tirar una pelota que ese equipo iba a ganar y eso lo demostraron el baloncesto es diferente es diferente es lo mismo es muy diferente ese es Billy Hamilton un muchacho que vuela en la base vuela ha estado en varios equipos es un pelotero importante pero el problema del que tú me dirás Joel pero él vuela en la base pero se necesita batear en basase y él carece de eso él carece de eso el equipo de los marineros de Seattle lo ha firmado pero ok ¿para qué lo firman entonces? no, no porque él tiene mucho talento es un tipo que corre ¿cuál es la condición de él? que corre mucho él corre mucho y es un jugador muy bueno a la defensa pero la verdad es que él ha quedado a deber con el bate él ha quedado a deber con el bate el que no bate y entonces él ha tenido ese inconveniente él no es muy buen bateador pero el equipo de Seattle lo tiene ahí si él fuera un bateador de más contacto te aseguro con esas piernas veloces piernas que él tiene él fuera un cabo en la grande liga él le hiciera un lío a cualquier pinche a cualquiera porque el tipo vuela en la base lo que pasa es que él no tiene ese gran promedio de en basase pero él es un buen pelotero este fue un muchacho reclamado por el equipo de los Yankees de Nueva York el equipo dominicano el equipo de los Yankees de Nueva York los reclamó en Weaver es un pinche zurdo los zurdos siempre son valiosos son muy valiosos los pinches zurdos y hablamos de Joan Aival no es de Vallaguana Joan Aival de 24 años es un versátil alzador fue firmado como jardinero por los Medias Rojas de Boston fue firmado por los Medias Rojas de Boston en el 2014 pasó su primera cuatro temporadas profesional como jardinero antes de convertirse en piche en el 2018 oye lo bonito de él su recta alcanza 100 millas 100 millas es su carta de presentación en las menores dejó una efectividad de 5.6 tú sabes pero lanzó 131 entradas él va aprendiendo a lanzar él tiene mucho poder pero no tiene control con 24 años con 24 años creen que con ellos lo pueden trabajar y hacer que este muchacho además de su archienemigo que ellos le da suerte estarán pensando ellos que le pasó lo mismo de Boston con este muchacho aunque hay un bateador que se llama Jacob Everett que llegó al equipo de los Yankees de una agencia libre que debe estar preso por atracador ese no jugó más con los Yankees 6 o de 4 tú te acuerdas de ese muchacho que se interfiere una estrella con Boston un contrato millonario este es el pinche importante de los marineros de Seattle pues ya se anunció de que no estará Carlson Sandrell Casey Sandrell no estará pero oye la efectividad que tuvo ese tipo de Casey Sandrell ellos se están riendo porque la gripe aquí me sigue afectando bastante el muchacho tiene efectividad de 0.67 0.67 en 41 entradas o sea que significa eso que ese era un come hombre pues lo pierde el equipo por el de los marineros por el resto de la temporada un lanzador que te pueda tirar 50 60 entradas viniendo de relevista y su efectividad está en 0.67 porque los huecos se pelean en un ajo este hombre viene a sacar un ajo con la base llena y si le dan el fundazo se fuñó si pero el fundazo vale un home run si tu tienes 0.67 es porque el fundazo no te lo dan ese es un buen lanzador el que uno tiene que tenerlo ahí el lanzador que piche por debajo de 2 es un come hombre por debajo de 2 pero todavía relevista tu tira a 0.67 y usted es un asunto que va a hacer falta en la grande liga y en cualquier parte vuelvo le digo los juegos se pierden con un bateador que pasa mucho en el baseball de aquí en el baseball invernal que los maniguel como que dejan a los piches como que déjalo déjalo a esperar que lo maten y ese Luis Castillo que tiene problemas en el hombre ese es el esteral de la República Dominicana olvídense de eso es el mejor lanzador lo que pasa que tiene un problema de lesiones Luis Castillo de Cincinnati muchos equipos grandes han estado hablando con Cincinnati para cambiarlo es un ya se dice que no estará para el primer día de la temporada entonces ¿sabes quién es? Ese llama Charman pues ese hombre llegó a Toronto en un cambio la semana pasada la semana pasada pero ya pasó que Charman no estaba no estaba ya como él no estaba sonando ¿qué pasaba con Charman? no, no él no estaba sonando pero dame decirte que lo amarró temprano el equipo de Toronto y lo firmó por 25 millones dos temporadas tempranito 25 millones por dos temporadas es un para muchos para muchos incluyéndome a mí es el mejor tercera base de la liga americana y Fernando Tati de la liga americana y Fernando Tati bueno la liga americana de la liga americana en la liga americana no pero de la liga americana tú dirás quién el ministro de la defensa sí, sí, sí Machado hicieron un ranking MLB en él y lo puso cuarto aunque tú no lo creas bueno lo puso cuarto y es el que mejor salió así así podemos buscar de MLB y de Tuva y Charman 25 millones por dos temporadas ¿está bien? ¿tú crees que él se pueda convertir en uno de los y mejor el Aino de la grande liga ah bueno se ve bonito ese George Springer que era el que estaba en Houston en Houston batea ese Bob Bichet batea muchísimo ese hijo de Dante Bichet la de Emil Guerrero Jr que sabemos y Vladimir vi una foto de él que salió ayer con un físico increíble estábamos durísimos tú viste lo que dijo la semana pasada que lo que se vieron fueron los trailers de la película que la película viene ahora hay que ver si se mantienen en ese bateo tengo Oscar Hernández el chino que calladito calladito batea muchísimo y yo no sé por qué lo estoy poniendo designado porque este Oscar coge bastante hay que ver Lourdes Gurriel el Let's Feel el Matt Chama en que hablamos ahora que viene de Oakland fue bate de plata y fue guante de oro la liga americana Randy Grichu ese Grichu le da mucha fama a mí me gusta Mateo Oscar en el Redfield que Grichu Grichu es como que el de la ññería de Toronto Cabavillo Cabavillo el buen pelotero ese hijo de Grey Bill y está el receptor Danny Jansen Danny Jansen es el equipo de Toronto de los mejores cinco Laino ya pasamos a Toronto vámonos con otro y el equipo lo doy ajá ahora ese equipo está ajá ese equipo está del ajá Mookie B Trey Turner es el de Washington y Freddy Friedman ese equipo está complicado Will Smith ese Will Smith es el receptor un hombre de 25 horrones por eso no Will Smith el actor no no ese Will Smith y en blanco ese entonces está Mark Musil ese muchacho designado juega segunda también Justin Turner tú crees que Justin Turner reviva esta temporada pero él ha ido bien en el mundo 80 de la edición y ha tenido revive revive como era el que tiene que revivir el que tiene que revivir el que tiene que revivir si ese batea si ese batea y los de arriba batean Chris Taylor que el que yo igualito que lo decía de Margotta que el tipo hace su rol en ese equipo llegó de Seattle y el hombre ha hecho y tienen también en segunda mira y incluyen en segunda el lateral prospecto Gaby Lutz ese es un lateral prospecto mira no tienen a ese al al que jugaba con Arizona que a veces lo ponen de designado pero mira ahí en los Dodgers no veo en el roster por lo menos en ese un dominicano no creo que tienen un solo dominicano y un pinche de los Dodgers que es raro no tienen a este muchacho también acuérdate al potro a Hansel Alberto si pero sabes que Hansel Alberto no va a entrar en ese ley no entra a veces en segunda puede jugar Josie Alvey ese es el de segunda base corazareño ese muchacho es el equipo de Atlanta equipo de Atlanta Mark Osson segundo bate Mark Osson Marcelo Zuna para mí va a dar más de 30 cuadrangulares Outing Riley bate así no Marcelo Zuna es una estrella 30 cuadrangulares la temporada si si lo da para que Marcelo fue el problema que tuvo con la esposa Adam Duvall Adam Duvall tiene mucho poder llegó de Cincinnati David Swanson ese muchacho era los dos y él ha mejorado mucho Travis Darnow ese Darnow receptores de los mejores receptores de la liga nacional buen pelotero ese el otro el centerfield el Wade ese muchacho le dolió mucho el equipo de Atlanta porque el muchacho Christian Pache le habían cogido bastante cariño pero tuvo que algo tuvieron que dar por Osson para ir a Oakland y Guillermo Heredia Guillermo Heredia es el cubano es el cubano ese line no me gusta mucho no me diga que ya mete miedo no no ese line no mete mucho miedo no 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 mete mucho miedo pero cuidado porque así y este si mete miedo así como saben chiquitos ahorita sorprende hay el de los Philly el Carly Suan Vélez es una estrella de poder ese te ha dejado a deber en la grande liga es un buen pelotero Nick Castellano desde Detroit viene bateando Detroit Cincinnati ahora en los Philly Brian Harford ¿verdad? Jerry Muto Muto era el que era de los males un tipo que batea de los que chiqui más batea el Jalen Hawking es el primer avance también una estrella y Jen Segura un bate Jen Segura mira donde está Jen Segura Didi Gregorio todavía está vivo Didi Gregorio ah un pelotero ese otro que está callado que no se siente ah pero mira Hawking si está en primera ah llegó por Jerry Jeter después de ese cambio ese tipo no había sonado en una estrella sí pero el batea 2-2-2 muy pocas veces entonces se ha lesionado está Allen Bow y está Odubel Herrera Odubel Herrera mira aquí mucha gente dice Odubel Herrera el centerfield que también ese muchacho que quiso jugar pelota invernal sigo viendo yo creo que el Ainoque más se parece al que tú vas a ver en unos minutos ¿verdad? ese es el de White Sox que mete miedo ese yo creo que después de lo doy el Ainoque más mete miedo el Tick Anderson ese tú lo has visto jugando el señor el todo de White Sox no no lo he visto jugando Joan Moncada en tercera base José Abreu Yamani Grande Luis Robert creo que subir a Eloy Jiménez ponerlo a bate de sexto bate Eloy debía ser el segundo bate no Joan Moncada es mi apreciación Eloy debía ser el segundo bate pero Moncada me parece que bate ambas manos y quieren como con Abreu ¿verdad? poner uno ahí grande él también batea ambas manos después está ahí entre mira la cosa ahí cuando un Ainoque tiene dos designados o Andre Brown o Gaby Chee o Gaby Chee y está Adam Angel y John Harrinson ese equipo de White Sox es un equipo que da palo pero sin duda alguna el mejor Ainoque tuviste ¿cuál fue? lo doy ¿verdad? lo doy ese miedo y después los Philly los Philly y después yo me voy con el equipo de White Sox el de Atlanta yo le hice esta debilidad vamos a ver señor director porque abundamos mucho y nos podemos ir a la primera pausa y después venir con tiempo de baloncesto hay baloncesto de Santiago San Francisco anunció fecha eso es lo del patio y también Lebron Yen que ayer se quitó unos años de encima lució de 25 no hizo un donqueo lució de 25 donqueo de hombre y eso que amigo de Kevin suerte que son amigos Kevin en la sociedad le dijo le dejó caer al guito y le dijo como que wow me invita tengo que volver a leer el tweet porque fue un tweet que él lo dijo pero realmente le dejó caer una cosita y Lebron se rió vámonos a la paz y volvemos con el tiempo de baloncesto nos vemos en breve